Hola, soy Camila Castiblanco y estas son las noticias más importantes en el mundo del deporte en la tarde de este martes 28 de diciembre. Un sorprendente resultado encabezó una nueva jornada de la Premier League. Sergio Bahamón nos cuenta cuáles fueron los partidos de la fecha. Hola Cami, este martes se jugaron varios partidos de la mejor liga del mundo, la Premier League de Inglaterra. Los resultados fueron los siguientes. El Tottenham de Davinson Sánchez empató 1-1 en su visita al Southampton. El West Ham sigue con su extraordinaria campaña y goleó como visitante al Watford del Cucho Hernández por 4-1. Crystal Palace hizo respetar su casa y goleó al Norwich por 3-0. Y el Leicester dio la sorpresa y le ganó 1-0 al Liverpool. El miércoles a las 2.30 de la tarde, hora de Colombia, el Chelsea recibirá al Brighton y a las 3.15 el Brentford recibirá al Manchester City. ¿Qué pasó en la NBA? Como es habitual, David Pacheco trae un informe detallado sobre el baloncesto de los Estados Unidos. Así es Cami, la NBA no se detiene y nuevamente les traemos los resultados destacados de la jornada de este martes. Los defensores del título del baloncesto norteamericano, los Milwaukee Bucks, derrotaron 127-110 a los Orlando Magic y extendieron así la buena racha que han tenido en sus últimos partidos. Son terceros en la conferencia este, solamente detrás de los Brooklyn Nets y los Chicago Bulls. Y otro equipo que sigue en la persecución de estos tres es el Miami Heat, que venció este martes a los Washington Wizards. Sumó su cuarta victoria seguida desde su última caída y se mantiene en la pelea por el liderato de la conferencia este. Y en un partidazo, los Sixers lograron contener los destellos ofensivos de los Raptors y se quedaron con la victoria en su visita a los de Toronto por 114 a 109. Por último, otro de los encuentros más reñidos e interesantes de la jornada se dio entre los Pelicans de Nueva Orleans y los Cavaliers de Cleveland. El encuentro acabó dejando como ganadores a los de Luisiana por 108 a 104, derrota que significó un bache en el buen presente que estaban teniendo los Cavaliers. Y una triste noticia sacudió al fútbol americano. El ex técnico John Maiden, uno de los grandes íconos en este deporte y que también participó en la televisión y los videojuegos, falleció a los 85 años. Entre tanto, el futbolista Luis Díaz es el colombiano más valioso a nivel internacional, según el portal Transfermark. El jugador del Porto terminó el año con una cotización de 40 millones de euros, seguido de Dubán Zapata con 33 y Luis Fernando Muriel con 30. Ollentes, continuamos con el especial de las noticias más destacadas del 2021. Lionel Messi cumplió uno de sus mayores sueños, ganar un título con la selección argentina. ¡Termino, termino, 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 termino! ¡Atención! ¡Finaliza en el estadio Maracaná! ¡Campeona! ¡La selección argentina! ¡Cupa América! ¡El título que tanto buscó Messi! Camila, y es que el 10 de julio del 2021 fue el momento de consagración para Lionel Messi con respecto a la selección argentina. El rosarino guió al albiceleste a la final de la Copa América ante Brasil y con un gol de Ángel Di María al minuto 22 del encuentro, Argentina derrotó en el Maracaná a su principal rival histórico y se quedó con la Copa. Los dirigidos por Lionel Scaloni cortaron una racha de seis finales consecutivas perdidas en torneos de mayores y un total de 28 años de sequía que le propinaron a las diferentes generaciones de futbolistas que pasaron por la albiceleste decepciones y tristezas. Brinca Messi, brinca Argentina, Argentina campeón. Argentina seis finales perdiendo 28 años de golpes, de tristezas. Por fin Messi campeón de la selección argentina. Argentina va a dar la vuelta olímpica en el Maracaná. Y es que el momento no pudo ser mejor. Los argentinos ante su eterno rival en su propia casa, el Maracaná, y cortándole un invicto de 80 partidos sin perder a los brasileños ante sudamericanos. Cabe recordar que la Copa América se iba a celebrar en un principio en territorio colombiano y argentino, pero el estallido social en el país cafetero junto con la situación sanitaria por el COVID-19 que se vivía en ambas naciones sudamericanas no hicieron posible su realización y se debió trasladar a territorio carioca. El sentimiento de ver a Lionel Andrés Messi Cuchitini conseguir la gloria con la camiseta de su país emocionó al mundo entero del fútbol, pero sobre todo a los argentinos, quienes tanto anhelaron por ese momento. Sin palabras Richi, 7 años después, 7 años después en este estadio, perder una final, 28 años de frustraciones, 6 finales perdidas y sobre todo como argentino lo tengo que decir, las ganas de que Messi pueda obtener un título para callar bocas, sobre todo las propias. Para tantos argentinos que no quería Messi, que Messi no podía ganar títulos, acá lo tenemos. La vida, cortar una racha de 80 partidos de Brasil sin perder contra sudamericanos, la verdad es indescriptible. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros en Twitter, arroba Blu Radio Co. o arroba Caste Camila y con gusto te leeremos. Esto es lo mejor del deporte, sigan conectados con Blu Radio y Blu Radio punto com. ¡Gracias!